Música Vamos a dar inicio a este pleno ordinario del 23 de diciembre, sesión pública con el primer asunto del orden del día. Aprobación, si procede, el borrador del acta de la sesión anterior, del 1 de diciembre del 2022. Don Michael. Sí, buenos días. Conforme con las actas. Don Mensey. Conforme. Vale, seguimos con el siguiente punto. Expediente, informe, propuesta para resolver las alegaciones presentadas al Presupuesto General del Ayuntamiento, ejercicio 2023 y aprobación definitiva del mismo. Sí, se presentó una enmienda parcial de adición por don Ernesto, el concejal, porque la propuesta de resolución no tenía en cuenta una alegación que presentó el portavoz del Partido Popular el 29 de noviembre y, advertido el error, informó de nuevo el interventor. La conclusión del interventor se recoge ahora en la enmienda parcial de adición, que voy a leer, que propone añadir un texto al primer párrafo. Leo la enmienda completa. De acuerdo con el artículo 108 del RON, enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen, de una proposición o de una moción formulada por cualquier miembro de la corporación mediante escrito presentado a la Presidencia antes de iniciarse el debate del asunto. Las enmiendas podrán ser a la totalidad o parciales, y en este último caso en modificación, adición o supresión, en función de que propongan alteraciones, adiciones o supresiones o un texto alternativo. Las enmiendas parciales se podrán presentar directamente en la sesión, cuando se debate el asunto, tanto de forma escrita como verbalmente. Su contenido será congruente, determinado y adecuado al contenido del texto que pretendan completar en los términos establecidos en el artículo 34 de la Ley 39 de 2015. El trámite para la votación de enmiendas o votos particulares se recoge en el artículo 129 del RON, que indica que, si se presentan enmiendas, éstas se someterán a votación en primer lugar y que, terminada una votación, el alcalde hará público el resultado. Visto que se ha producido una omisión en el informe de propuesta inicial que se trae hoy para su aprobación, al no haberse tenido en cuenta las alegaciones presentadas por el Partido Popular en fecha 29 de noviembre de 2022, con registro de entrada 16.527 de 2022, visto que, con fecha de 22 de diciembre de 2022, se incorpora al expediente un nuevo informe del señor interventor que concluye que las alegaciones del Partido Popular no deben ser admitidas a trámite, teniendo en cuenta lo anterior, se propone debatir y aprobar una enmienda parcial de adición que incluya en el punto primero de la propuesta dictaminada por la Comisión Informativa el texto que se indica no admitir a trámite las reclamaciones presentadas por el Partido Popular referentes a una escasa o nula consignación presupuestaria en subvenciones, cooperativa de autotaxi, colectivos de carnaval y para pymes y autónomos, y en presupuestos participativos. De este modo, la propuesta enmendada diría así. Esta ya es la propuesta de resolución definitiva, pero enmendada. Primero, no admitir a trámite las reclamaciones presentadas por UGT y CSIC y la reclamada por Nueva Canaria referentes a la falta de negociación colectiva y la no valoración de todos los puestos de trabajo para la modificación de determinadas retribuciones y la creación de nuevos puestos de trabajo. Error por exceso en el anexo de personal en la valoración del complemento específico del puesto de trabajo número 35 de policía, fundamentada en una sentencia. No admitir a trámite las reclamaciones presentadas exclusivamente por Nueva Canarias referentes a la omisión de crédito presupuestario para un mercado de abastos y para el impulso de lonjas, así como la reducción del crédito presupuestario en promoción de la cultura por considerar que tales son competencias propias obligatorias del ayuntamiento. La inclusión en el presupuesto de subvenciones directas de carácter nominativo a entidades mercantiles. No admitir a trámite las reclamaciones presentadas por el Partido Popular referentes a una escasa o nula consignación presupuestaria en subvenciones, cooperativa de autotaxi, colectivos de carnaval y para pymes y autónomos, y en presupuestos participativos. Segundo, admitir a trámite pero desestimar las reclamaciones administrativas presentadas por Nueva Canarias respecto de la remisión del presupuesto al Pleno fuera de plazo, la omisión de créditos para mercados, lonjas y promoción cultural y las previsiones de ingresos por encima de estimación realistas. Tercero, aprobar definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Mogam para el ejercicio 2023 en los mismos términos en los que fue inicialmente aprobado en sesión plenaria de fecha 4 del 11 de 2022. Muy bien. ¿Don Michael? Sí, efectivamente este grupo ha presentado alegaciones al presupuesto que básicamente voy a resumir. La primera de ellas iba encaminada en ese plan estratégico de subvenciones. Pues contemplábamos que la consignación para la cooperativa Autotaxis era mínima, 12.000 euros y una cantidad que entendíamos que debía ser aumentada y así dar un verdadero espaldarazo a este sector tan castigado en los últimos años, no solo por la crisis derivada del COVID, sino también por el aumento de los precios de los hidrocarburos. Por todo ello pedíamos en esas alegaciones que esta partida fuera incrementada. Por otra parte, también en ese plan estratégico se contemplaban esas subvenciones a los colectivos del carnaval que pasaban de tener 7.000 euros a 5.000 euros para este próximo ejercicio y algo que entendemos que no es acertado, puesto que un carnaval sin grupos locales pierde identidad. Y bueno, no podemos, entendemos, seguir aspirando como municipio turístico a un carnaval enlatado y en el que los grupos municipales tienen que tener la suficiente fuerza y bueno, ello tiene que ir respaldado por un apoyo económico de esta administración. En la alegación tercera, pues hacíamos referencia a esos presupuestos participativos que, como bien decíamos en esos primeros ejercicios en los que sí se tienen en cuenta, pues son el instrumento con el que la población puede elegir a qué dedicar parte de los fondos municipales y por ello también solicitábamos que se mantuviera una consignación con una partida mínima de 100.000 euros para este fin. En las siguientes alegaciones, hacíamos referencia a las pymes y a los autónomos, el comercio, la pequeña empresa y los autónomos en general, pues atraviesan ahora mismo un momento de recuperación, efectivamente, una recuperación económica tras la crisis derivada del COVID, pero también entendemos que se hace necesario, pues mantener al menos un año más, pues, la convocatoria en ayudas económicas directas a este colectivo, como se hizo en el pasado, en este ejercicio que terminamos. Y, bueno, respecto a las alegaciones presentadas por los sindicatos que hacen referencia, pues, a la falta de negociación colectiva y a la no valoración de todos los puestos de trabajo para la modificación de determinadas retribuciones y la creación de nuevos puestos de trabajo, pues sí me gustaría que el grupo de gobierno, pues, se pronunciara al respecto sobre este asunto. A pesar de que, como bien han dicho, nuestras alegaciones, pues, no han sido admitidas, esperamos que las sucesivas modificaciones presupuestarias que se van a acontecer a lo largo del próximo año, pues, se tenga bien considerar alguna de ellas y tal como ha sucedido ya en los presupuestos de ejercicios anteriores. Por nuestra parte, el sentido del voto un año más para hacer la abstención, por responsabilidad con nuestro cometido como oposición y porque somos conscientes de la dificultad de elaborar unos presupuestos reales acordes a la situación de incertidumbre, pues, que atravesamos y más en este contexto que tiene esta Administración de hacer frente a la deuda contraída y, por ende, pues, la necesidad de ajustar estas cuentas. Pero, evidentemente, estos son los presupuestos del grupo de gobierno, no son los presupuestos del Partido Popular y, por tanto, como digo, nuestro voto va a ser la abstención. Muchas gracias, don Ernesto. Muy buenos días. Aprobamos hoy, de manera definitiva, el presupuesto para el ejercicio 2023 por un montante de 48.550.760,92 euros. Presupuesto que ha ido creciendo desde que somos gobierno, desde alrededor de los 30 millones hasta los 48 millones actuales. Lo que muestra también el incremento en la gestión. Se han incorporado servicios importantísimos, como recientemente el servicio de temporada de playas, el servicio del edificio de aparcamiento de Argueneguín, la zona azul que rescatamos. También en inversiones, aunque éstas, hemos conseguido que, en su mayoría, sean de otras administraciones, de organismos superiores, como debe ser. Ahí mencionaba también en la aprobación inicial los recientes 7,2 millones de euros de fondos europeos que tramitó nuestra alcaldesa, que consiguió nuestra alcaldesa recientemente. Asumimos cargas de expedientes antiguos, que poco o nada tienen que ver con la gestión de este grupo, como terminar de pagar la liquidación del contrato de recogida de residuos, un contrato de más de 20 años, que dejaremos liquidado este mismo año, o la sentencia de la urbanización del barrio del horno, que es un procedimiento que se viene arrastrando desde los años 80. Pero seguimos apostando fuerte por el empleo. Planes de formación en alternancia, que somos de los municipios que más apuestan en esta isla por este modelo. Planes de empleo, haciendo aportaciones municipales potentes desde nuestra llegada al Gobierno. Volver a nombrar actuaciones que se contemplan en estos presupuestos, como la inversión municipal para la implantación de una almazara, otro proyecto para seguir apostando fuerte por nuestra agricultura. Inversiones en el alumbrado público, acompañadas de, como decía, de inversiones de fondos de otras administraciones, que van a alcanzar en el alumbrado público un total de este ejercicio de 1.670.000 euros para mejorar el servicio y para ser más eficientes energéticamente. En definitiva, un proyecto de presupuestos para seguir con la gestión que tenemos hasta la fecha, como hemos venido desarrollando estos años. Es verdad que siempre pretenderemos más. Somos ambiciosos y hubiésemos querido tener los mejores presupuestos del mundo. Pero creemos que estos son los mejores presupuestos posibles, en el sentido de que siempre habrá que ir adaptándolos durante el ejercicio, como hemos hecho este mismo 2022 en varias ocasiones. Pero creemos que son unos presupuestos para seguir creciendo. Muchas gracias. Sí, únicamente hacía una formulación de una cuestión que era, bueno, al parecer la falta de consenso que ha existido con las negociaciones con los sindicatos. Si pueden hacer... Es cierto. 2006. Respecto de los escritos presentados por los sindicatos, que han sido, si no recuerdo mal, compañero, dos sindicatos concretamente, los que han presentado ese escrito, diciendo que no ha habido negociación colectiva, nosotros no podemos compartir esa afirmación, toda vez que han existido hasta cuatro mesas generales de negociación distintas, tratando ese mismo asunto. En esas cuatro mesas de negociación, el Gobierno ha ido incorporando propuestas y también se han tenido en cuenta las propuestas de algunos de los sindicatos. Hay sindicatos que han votado efectivamente a favor y dos de los sindicatos han votado, uno se ha abstenido y otro ha votado en contra. Tanto el que se ha abstenido como el que ha votado en contra han presentado el mismo escrito, que si usted los lee con calma y con detenimiento, podrá comprobar cómo lo único que varía en ese escrito es el tipo de letra, el tamaño y la persona que lo suscribe. El contenido del escrito, pues, es exactamente el mismo, dando la sensación de que han sido redactados por la misma persona. No lo sé. Pero resulta curioso y llamativo que esto sea así. Por lo tanto, cuando se manifiesta o se afirma que ha habido una falta de negociación colectiva, no nos queda otra que mostrar nuestra disconformidad con esa afirmación, porque insisto que han existido hasta cuatro mesas generales de negociación distintas para tratar todo este asunto. Nada más. Muchas gracias. Sí. No quería terminar sin agradecer el trabajo y el esfuerzo del equipo económico de este ayuntamiento, representado aquí por el señor interventor, el trabajo realizado para que este expediente de presupuestos salga y salga en fecha, en diciembre, como en el mes que estamos, para que pueda empezar a ejecutarse desde el primer día de enero. Y resalto esto porque ha sido así en estos últimos tres ejercicios. Este es el tercero y es una situación que hasta la fecha no se recuerda que haya pasado en este ayuntamiento nunca. Como decía, lo hemos conseguido tener los presupuestos vigentes desde el primer día de enero en los últimos tres ejercicios de manera consecutiva. Muchas gracias. Vamos a… Sí, la enmienda. Vamos a someter a votar a la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? En contra, abstención. ¿Votos a favor del asunto? En contra, abstención. Vale. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Reconocimiento extrajudicial de crédito 3 barra 2022. Leo la propuesta. Único, aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito REJC 3 barra 2022, experta 13.521 barra 2022, para su imputación al presupuesto corriente, por un importe total de 372.027,55 euros, todo ello con arreglo a la relación que se acompaña. Muy bien, don Michael. Sí, a diferencia de otros reconocimientos de crédito que se centraban en el pago de facturas de agua, de luz o necesidades básicas, este reconocimiento recoge más bien facturas de todo tipo, en el que no se ha seguido el trámite reglamentario. En total, estas facturas rondan aproximadamente los 372.000 euros. Se incluyen facturas por suministro de agua, electricidad, servicios de grúa, pagos de servicios de Cruz Roja, servicios de mantenimiento de la red de saneamiento, pagos de mantenimiento de las cámaras web de turismo, servicios de señal de radio y televisión, honorarios de servicios jurídicos, entre otras. Como ya hemos manifestado en otros plenos, en otras ocasiones hay que abonar los servicios efectivamente prestados y es por ello que no vamos a pretender bloquear el pago de los mismos, pero sí que vamos a dejar al criterio del grupo de gobierno la potestad de aprobar este expediente. Gracias, don Ernesto. Como han dicho, viene este pleno, pues este reconocimiento de obligaciones con proveedores de suministros y servicios por algo más de 372.000 euros, sobre todo suministros de agua en su mayor parte, así como otros servicios que por diversas circunstancias no siempre atribuirles a esta Administración se ven obligados a venir a este procedimiento. De hecho, en su mayoría de los servicios que nombraban son facturas que son facturas de puente, es decir, del periodo comprendido entre un contrato y otro de ese servicio, dígase alumbrado, dígase las grúas que han nombrado, son facturas que por terminar un contrato y no haber podido empezar en tiempo del otro, pues el procedimiento de contratación no siempre es el mismo, y no es uniforme y puede tener alguna dilación, pues esas facturas de puente entre esos contratos pues vienen a reconocimiento. Decir que hemos avanzado muchísimo en este tipo de expedientes, desde que empezaron a venir a este trámite y por esta vía, pues en ese momento no se estimó, hasta ese momento no se había estimado hacerlo de esa forma, la interpretación cambió cuando vino la nueva ley de contratación, pero hemos, como decíamos, evolucionado muchísimo, pues bien, tanto el volumen de facturas como el importe de los expedientes se ha reducido considerablemente, y ya hemos solucionado expedientes complicadísimos que hemos nombrado en otras ocasiones, como el suministro eléctrico, el de telefonía, la acuación de agua, combustibles, etc., que ya no vienen por esta vía. Reconocemos la necesidad de seguir avanzando y solucionar estos expedientes para no tener que venir a estos reconocimientos, pero a su vez tenemos claro que es necesario traerlos de esta manera, pues mientras se regularizan estos expedientes, los proveedores no pueden dejar de cobrar por servicios y suministros y que son necesarios para el funcionamiento de esta Administración. Propuesta para la modificación parcial del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Moga. Leo la propuesta. Primero, mantener el mismo texto del convenio colectivo con las modificaciones parciales que en el siguiente punto se establecen. Segundo, el artículo 1.1 queda redactado de la siguiente forma. Artículo 1.1. Ámbito territorial y personal. El presente convenio será de aplicación exclusiva a toda la plantilla de personal laboral del ilustre Ayuntamiento de Mogaan y tendrán como centro de trabajo las dependencias municipales y servicios del ilustre Ayuntamiento de Mogaan, así como cualquier otra que se cree y como ámbito territorial a todo el municipio de Mogaan. Quedan excluidos del presente convenio el personal contratado en el marco de convenios, programas o planes de empleo o de otras fórmulas de colaboración suscritos entre el Ayuntamiento y otras Administraciones públicas, salvo lo preceptuado en el capítulo 12, artículo 12.1, en cuanto al régimen retributivo se refiere, salario y pagas extras. Tercero, asimismo quedan vigentes todos los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión Paritaria del convenio colectivo suscritos desde la fecha de su Constitución hasta la fecha de hoy. Cuarto, todas las partes asumen los derechos y obligaciones derivados del presente acuerdo desde el día de su aprobación. Quinto, la presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno de la Corporación, independientemente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Muy bien, muchas gracias. Sí, este grupo no tiene objeción a esta propuesta que, como bien ha comentado el señor secretario, persigue excluir del convenio colectivo al personal laboral no estructural, los PFAS prácticamente y los planes de empleo, de modo que este personal pase a estar amparado por el estatuto de los trabajadores y en un convenio específico para ellos. Por tanto, no tenemos objeción al respecto. Muy bien, muchas gracias. Don Mensei. Sí, efectivamente, el objeto de esta propuesta es el manifestado por el señor secretario y simplemente puntualizar que ha sido traído de conformidad con el voto mayoritario de todos los sindicatos de esta Administración que estaban conformes efectivamente con la exclusión del convenio de personal contratado pues del personal no estructural de esta Administración. Nada más, muchas gracias. ¿Algo más que añadir? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muy bien, seguimos. Procedimiento sancionador incoado al restaurante Gran Canaria, cito en los bajos del Paseo Marítimo de la Playa de Puerto Rico, por la presentación de la Comisión una infracción tipificada como muy grave en la Ley 7.2011 del 5 de abril de actividades clasificadas y espectáculos públicos. Propuesta de resolución Primero, desestimar las alegaciones presentadas por la parte interesada, registro de entrada número 17.193 de fecha 14 de diciembre de 2022 por los motivos que han sido expuestos en la presente propuesta. Segundo, imponer una sanción de 22.501 euros y cese definitivo de la actividad a la entidad Duane y Miguel SL como persona titular de la actividad. Al considerarla responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 62.1 del ALACEP al desarrollar la actividad de restaurante, cita en bajos del Paseo Marítimo de la Playa de Puerto Rico, término municipal de Mogán, sin la previa licencia correspondiente o sin haber cursado la comunicación previa y cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las actuaciones. Tercero, notificar el acuerdo que se adopte a cuantos estén interesados en el procedimiento con indicación de los recursos que procedan. Cuarto, dar traslado del acuerdo que se adopte al servicio de tesorería, renta y recaudación a los efectos oportunos. Sí, en este expediente se ha acreditado el incumplimiento de la normativa y se propone sanción por ello, desestimando, como ha comentado el señor secretario, las alegaciones formuladas por los interesados. Por ello, pues no podemos manifestar nuestra disconformidad al respecto de unos hechos que contradicen, como digo, la norma y cuyo procedimiento se ha ajustado a derecho y que tal y como ha quedado de manifiesto en el expediente, producía un verdadero perjuicio a los residentes de la zona, que son los que con sus reiteradas denuncias los que dan pie a este expediente. Muy bien, don Mensei. Sí, efectivamente, se ha seguido el procedimiento legalmente establecido para este tipo de resoluciones y simplemente manifestar que efectivamente es como consecuencia del incumplimiento, de estar abierto a este establecimiento sin la correspondiente licencia de apertura y tan siquiera sin la comunicación previa oportunada. Muchas gracias. ¿Algo más que añadir? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Siguiente punto. Imposición de penalidades por incumplimientos contractuales en noviembre de 2022 al contrato de servicio público recogida y transporte de residuos en el término municipal de Mojama. Propuesta de resolución. Primero, iniciar los trámites para penalizar a la entidad AZ Servicios Urbanos y Medio Ambiente SL y proyecto AZATIA SL, Unión Temporal de Empresas, denominada UTEMOGAN, con CIF U162-1903, por haber incumplido el contrato de servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mojama, 17-GSP-01. El incumplimiento del contrato ha consistido en haberse producido desbordamientos reiterados durante el mes de noviembre que han quedado probados mediante imágenes e incidencias comunicadas. El incumplimiento es considerado leve y, al ser reiterado en el mes, se considera que se debe aplicar la cuantía máxima a penalizar por este tipo de incumplimientos, correspondiendo con un importe de 5.000 euros. No haber lavado en ningún momento durante el mes de noviembre los contenedores de fracción resto de carga bilateral, según la programación establecida en el pliego de prescripciones técnicas, el incumplimiento se encuentra tipificado como grave y, al ser la primera ocasión de la que se tiene constancia, se ha de penalizar con una quinta parte del máximo penalizable, suponiendo un importe de 10.000 euros. Los 15.000 euros en imposición de penalidades se descontarán de la factura que se presente por prestación de servicios tras la resolución que adopte el órgano de contratación una vez finalizado el correspondiente trámite de audiencia. Segundo, dar trámite de audiencia a la entidad AZ Servicios Urbanos y Medio Ambiente SL y proyecto AZATIA SL, Unión Temporal de Empresas, denominada UTEMOGAN, haciendo especial indicación a que dispone de un plazo de 10 días hábiles para presentar cuantas alegaciones estime oportunas en relación con la presente propuesta de resolución. Don Michael. Sí, el Ayuntamiento de Mogán firmó este nuevo contrato para el servicio público de recogida de residuos que preveía un incremento de recursos humanos y logísticos, nuevos servicios y la implantación de diferentes tipos de recogida según el barrio que se tratara pues en junio de 2020 fue cuando se firmó. El contrato suponía pues unificar todo el servicio de recogida y que el Ayuntamiento fuese la única entidad al frente. Se trataba del contrato de mayor cuantía de la administración local por más de 40 millones de euros para una vigencia de 10 años. Entre las mejoras destacaban la recogida de residuos puerta a puerta, la retirada a domicilio de la poda, trastos y enceras así como el punto limpio itinerante incluyendo un servicio especial los domingos para los puntos más críticos y mayor asiduidad en el lavado de contenedores. Además del aumento del número de camiones y de contenedores de mayor capacidad y el refuerzo del personal. Pero efectivamente las buenas noticias no llegaban y estas mejoras pues no se han implementado mejoras y servicios por los que los grupos de la oposición pues llevamos tiempo preguntando en este salón de pleno. Finalmente en el día de hoy pues se coge como se diría pues la sartén por el mango y se comienzan a aplicar penalidades a la adjudicataria del servicio. Eso sí, forzados por una situación insostenible en el que la mala prestación del servicio pues es visible a los ojos de los vecinos de este municipio. Por nuestra parte este grupo vamos a apoyar como no puede ser de otra manera esta propuesta esperando que esta situación se reconduzca pero mucho nos tememos que este contrato pues va a llevar otra dirección. Así es don Juan Carlos Sí, buenos días como ya ha dicho el señor secretario en el día de hoy lo que traemos para su aprobación es el punto en este punto del orden del día de este pleno es la aprobación del inicio del expediente para la imposición de penalidades a la UTE de recogida de residuos según lo estipulado en ley tenemos que iniciar el expediente para poder dar trámite de audiencia con un mínimo de diez días como dijo el señor secretario para que los afectados por esta decisión puedan alegar cuantos argumentos estimen oportunos posteriormente a este trámite de audiencia y valoradas las alegaciones se procederá a dar continuidad al expediente en concreto las penalidades corresponden al mes de noviembre y se centran en dos aspectos del servicio como son los desbordamientos en algunas áreas de aportación y la limpieza de contenedores en lo que se refiere a los desbordamientos son infracciones calificadas como leves pero ante la reiteración de este hecho se propone la cantidad máxima que asciende a cinco mil euros en lo que se refiere a la limpieza de contenedores que se ha dado a realizar una o dos veces al mes esta cuestión se contempla como grave pero al ser la primera vez que ocurre proponemos la cuantía de diez mil euros que está dentro de los mínimos para este tipo de infracciones resumiendo los deportamientos calificados como leves van desde un euro a cinco nosotros proponemos la cuantía más alta en cuanto a la limpieza tipificada como grave que van desde cinco hasta cincuenta mil euros proponemos la cuantía de diez mil euros muy bien algo más que añadir algo más que añadir don Carlos venga vamos a someter a votación votos a favor muy bien el siguiente punto dar cuenta de las actas de la junta de gobierno local sesiones del 22 y 29 de noviembre 7 de diciembre así como los decretos dictados desde el 28 de noviembre al 20 de diciembre de 2022 número cinco mil seiscientos cuarenta y nueve al seis mil dieciocho ruegos y preguntas no hay si hay un asunto de urgencia bueno ayer precisamente llegó de de la dirección general de costas de madrid por fin la autorización para la segunda fase del paseo marañolás anfi entonces el siguiente paso que teníamos que tramitar desde ayuntamiento era la solicitud de concesión de cuatro mil ochocientos noventa y cuatro con treinta y tres metros donde va a afectar la segunda fase marañolás anfi este asunto se trajo en el dos mil diecisiete pero lo que es la solicitud de concesión pero al modificar el proyecto y los metros cuadrados afectados a lo que es el proyecto en sí hemos tenido que volver a iniciar el expediente de hecho la urgencia esta alcaldesa habló ayer con los dos portavoces tanto el compañero Artemi como el compañero Michael para explicarle la situación de la urgencia que se elevó el expediente ayer por el mediodía creo y bueno y entendemos que es un gran paso para desbloquear esta fase el dinero ya está en base al convenio de gobierno de España gobierno de Canarias en materia de costas y bueno y continuar este trámite a ver si en poco en poco tiempo somos capaces de iniciar la licitación de esta necesaria segunda fase de Marañuelas ANFI entonces es la cuestión de tramitar por urgencia y traerlo a este pleno don Michael si conforme con la urgencia vale vamos a someter a votación la urgencia votos a favor de la urgencia muy bien señor secretario bueno pues vamos a proceder al debate como lo he dicho anteriormente me repito a lo expuesto con anterioridad don Michael si este grupo está conforme también con la propuesta con el proyecto y bueno es un expediente que no no reviste mayor complejidad y estamos dispuestos a apoyarlo muy bien muchas gracias ahora lo que se trata es aprobar la solicitud de concesión del dominio público como hemos dicho anteriormente y bueno esto ahora hay que elevarlo no claro por eso te lo dije venga vamos a leerlo pensaba que había leído la propuesta leo la propuesta propuesta de resolución primera solicitar a la demarcación de costas de canarias las palmas la concesión administrativa para la ocupación de los terrenos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto de ejecución de paseo marítimo las marañuelas anfifase 2 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 al reglamento general de costas aprobado por real decreto 876 barra 2014 de 10 de octubre segundo dar traslado del acuerdo que se adopte al negociado de playas a fin de que se pueda continuar con la tramitación del procedimiento ante dicho organismo bueno entonces lo que lo que consiste es en aprobar en solicitar la concesión a la demarcación de costas de canarias esto se elevará a madrid porque es una competencia directa de madrid y esperemos que madrid resuelva lo antes posible para después nosotros ya llevar a cabo lo que es en sí la licitación en materia de contratación de la propia obra pero bueno lo más difícil ya lo hemos conseguido es que nos autoricen después de 5 o 6 años esperando el pronunciamiento por parte de costas más las modificaciones de proyectos que nos han hecho hacer pero bueno entendemos que es un proyecto vital para el municipio para regenerar toda esa costa y bueno y necesario el dinero ya está consignado como he dicho anteriormente por parte del gobierno de canarias y el gobierno de españa y bueno y esperemos que por parte de madrid se pronuncie lo antes posible para nosotros licitar vamos a someter a votación votos a favor muy bien muchísimas gracias desearles a todos por parte de la corporación unas felices fiestas y un año nuevo lleno de sobre todo de salud y prosperidad para todos así que muchas felicidades gracias buenos días